Vamos por más, vamos por más Hola, me encontré con una perlita de la militancia que no quise dejar pasar y quería compartirla con ustedes Se trata de recuperar los 5.000 volantes que se hicieron para el primer intento del Parque Magenta que tuvo que ser suspendido por mal tiempo pues se recuperaron poniéndole un sticker, una calcomanía a cada uno de los 5.000 volantes lo hicieron los concejales y varios militantes y también Cecilia Jaime y Yuli Alba en sus domicilios A todos felicitaciones y a seguir militando Y vamos por más Vamos por más, vamos por más Es tiempo del presente Es tiempo de la gente Vamos por más, vamos por más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!